Yo le agradezco la palabra a la Comisión Mexicana de Defensa y de Promoción de la Iglesia del Hombre. Gracias. Agradecemos los informes de los relatores. Tal y como lo hicimos saber, un grupo de organizaciones mexicanas, en días recientes nos sentimos profundamente preocupados por el ambiente hostil que viven periodistas y personas defensores de los derechos humanos en México para ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la libertad de expresión. La violencia contra defensores y periodistas ha incrementado de forma alarmante. Tan solo en los últimos seis meses, al menos 11 defensores y 10 periodistas han sido asesinados. Por otro lado, recientemente fueron detenidos arbitrariamente dos defensores de derechos humanos de personas migrantes, a quienes se fabricó un delito el cual no se pudo comprobar. Estos casos son el reflejo de la persecución y criminalización que parecemos quienes defendemos derechos humanos en la actualidad. Asimismo, medios de comunicación y periodistas críticos de la actual política de gobierno han sido fuertemente desprestigiados y atacados por el titular del Ejecutivo. Por otro lado, la adoptación de leyes contrarias a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, como la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza recién aprobada, que inhibe derecho a manifestarse y asociarse pacíficamente, así como el despliegue de la Guardia Nacional, compuesta y concedida bajo un paradigma castrense, no favorecen un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Por ello, le solicitamos observar muy de cercano la situación de México, así como a condenar enérgicamente toda una narrativa que difame, que criminalice o revictimize a defensores de derechos humanos y periodistas en nuestro país. Gracias.